Desde la dirección de Meteorología Valle Overba, bajará temperatura. Adelante, buen día. Buen día Yolanda, buen día Carlos, a todos los compañeros en piso y a toda la teleaudiencia del Sistema Nacional de Televisión. Es así mismo, hay una alerta meteorológica a esta hora de la mañana, teniendo en cuenta ya que amanecimos con un cielo totalmente nublado, a esta hora viento fresco y también bastante fuerte ya, aparentemente se viene una tormenta en la capital de nuestro país. Pero para mayores detalles vamos a hablar con el meteorólogo de turno, Diego Bien, quien justamente nos va a aclarar algunas dudas. El día de ayer tuvimos temperaturas muy elevadas y la sensación térmica inclusive llegó a superar los 40 grados centígrados. Aquí ya estamos ante los radares que ya están justamente registrando que está ingresando una tormenta aparentemente aquí en el territorio nacional. Vamos a hablar con Julio Ayala, el meteorólogo de turno. Julio, queremos hablar un poquito acerca de este aviso meteorológico que se da esta madrugada con relación al ingreso de tormentas, aparentemente en gran parte del territorio nacional, específicamente en la región oriental. Asimismo, a partir de esta madrugada comenzaron a ingresar tormentas organizadas desde el norte de la Argentina, afectando primeramente al sur de nuestro territorio, en donde las estaciones meteorológicas ubicadas en esos sectores midieron en la ciudad de Ayolas, por ejemplo, 89 kilómetros por hora, posteriormente la ciudad de Pilar, cerca de 84 kilómetros por hora. Así que vientos bastante intensos se estuvieron dando ya en el sur del territorio y podemos observar justamente en el radar meteorológico que dichas tormentas comienzan a avanzar sobre los demás departamentos del centro, incluyendo a la capital. Así que observamos una franja de lluvia bastante intensa, acompañada de vientos también, que en este momento comienza a ingresar sobre la capital. Así que en la siguiente hora estaríamos teniendo también condición bastante inestable, con lluvias y tormentas puntualmente fuertes. La jornada bastante calurosa que tuvimos el día de ayer, ¿influenció en este caso el ingreso de esta tormenta? Bueno, en realidad era un frente que ya avanzaba desde la Argentina. La condición del calor y la humedad lo que hace es justamente alimentar a este sistema de tormenta, alimentar y también propiciar a que sean bastante violentas. ¿Se aguardan entonces vientos bastante fuertes, como los que ya estamos registrando a esta hora de la mañana? Exactamente. Al hablar de tormentas puntualmente fuertes y con ello que se asocien la posibilidad de tiempo severo, hablamos de rapa de vientos moderadas a fuertes, también no se descarta la posibilidad de granizadas en forma muy puntual y las descargas eléctricas que también por momento van a estar bastante intensas. ¿Estas granizadas podrían afectar aquí en el departamento central o serían específicamente en otros departamentos? También podría afectar el departamento central, pero en forma muy puntual. Es decir, que no aguardamos granizos demasiado intensos y también los tamaños no serían muy considerables. Para las personas que se están preparando a esta hora para salir, para ir a trabajar, ¿se aguarda a qué hora aproximadamente que inicie esta tormenta o ya está aquí o la lluvia, por ejemplo, a qué hora se estaría registrando aparentemente según los datos que se están teniendo a través de los radares? Bueno, ya es la siguiente hora, justamente como podemos observar allí afuera, ya la inubosidad presente, un cielo mayormente nublado y las nubes de tormentas que están ingresando ya sobre Asunción. Es decir, que en la siguiente hora estaríamos teniendo ya las precipitaciones también, de hecho comienza a soplar viento en forma moderada y dicha condición va a persistir en el transcurso de esta mañana. ¿Podríamos nombrar algunos de los departamentos que ya están teniendo tormentas a esta hora de la mañana? Sí, bueno, como te mencionaba, el departamento central en su prácticamente totalidad, lo que sería también Paraguari, Niebucú, Misiones, Itapúa, el departamento de Cazapá también ya está presentando tormentas, el sur del Guairá con la misma condición. En el transcurso del día estas tormentas van a ir avanzando más al norte y este inclusive del territorio. ¿Y el último para mañana también se prevén tormentas? Así mismo, mañana y posteriormente el día sábado, condición sumamente inestable todavía, un mejoramiento total recién a partir del día domingo. Muchas gracias, Julio Ayala, meteorólogo de turno aquí en la Dirección Nacional de Meteorología e Hidrología del Paraguay, justamente ya donde estamos a esta hora de la mañana y pueden ver que ya el viento se está haciendo presente, un viento bastante fuerte a esta hora de la mañana en la capital de nuestro país. Yo así le escucho a Julio, no quiero más hablar. ¿Por qué? Pues tiene la voz toda, sí, Carlos, buenos días, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Suerte que meteorólogo, si no me quedas sin la voz. Espera varios acá. Yo me río nomás por las dudas. Bueno, gracias, Jorge. De hecho, ya se ve, aparte, el tema del viento del sector sur que va cambiando y también la nubosidad, fíjate que está nublando y ya Julio justamente nos decía que en las próximas horas, quizás en el transcurso de esta mañana haya lluvia. De hecho, tempranito, esta madrugada, cuatro y media, ya reportaban desde el sur, Itapúa, Nienbucú y parte de Ciudad del Este, en el Este también lluvias muy temprano esta madrugada, que es la que se va a acercar hasta el centro de esta región, ¿eh? Cualquiera diría que entienda y todo yo de esta... Esa me ha dado buena, tuvo la planta, Carlos. No, y fíjate cómo está el cielo, parcialmente nublado, ¿eh? Sí, sí. Bueno, entonces hoy y después viene ya un descenso de temperatura para el fin de semana. ¿Hopey? ¿Pollo pica? ¿Otra vez? Voy a toser otra luna. Sí, claro. Voy a toser otra luna. Una locura este tiempo. Bueno, bueno. Ahí está. Vamos a un conjunto ahí. Gracias, gracias, Jorge Escurra y también a Julio de la Dirección de Meteorología. ¿Cómo es?